Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito CompareMatch No considerables, ven ahí por el... Tener que jugar melee contra el Mars Y la posibilidad del Ursa Warrior, ¿no? Como habíamos comentado, de DCMC ...por este tipo de rotación, ¿no? Así que pues ahí está con el Flame Guard Para tratar de asegurarse el Krip de rango tranquilamente Y pues bueno, en la parte superior es donde más acción vemos Porque DCMC va a terminar cayendo Y GARDIC se va a terminar llevando a la First Blood Una Trillane super agresiva Hunter Vitaly también en este caso Cuidado, ahí está Le tiran la granadita Puede ser que matemos a Michael Aunque utilizamos el Dream rápidamente Michael que va a caer Aunque el vacuum se hace presente Pero otra granadita también Lo terminan aniquilando al Monty Hunter El primer kill llega para la escuadra de Balrogs Y con ello emparejamos la situación Cuidado, en la parte inferior parece que hay muchas reacciones Van a ir en contra de GARDIC a parecer Lo van a terminar aniquilando Pero el Ion Shell también Ahora sí, el Rubik no se percata El Stunt del Sven que llega Y al final pues el kill se la va a terminar dando al Darkseid directamente Porque tenía el Ion Shell disponible Y el Ion Shell dura una barbaridad Más de 20 segundos Es muchísimo daño Pero también tienes que tener cuidado cuando el... Ay, ay, ay De eso Uy, lo sacaste Lo sacaste... No, pero no va a ser suficiente La rotación de los soportes favorece Pero mira como Ñengo consigue llegar primero al nivel 6 Y con el Running Thunder terminan aniquilando directamente al Ember Spirit Que se quedaba con las ganas de conseguir el nivel 6 Pero ha dejado solo a tu hard carry El saltito Y bueno Mantar al Pangol Y antes que saque su nivel 6 Pero creo que el Ember le hubiera avisado No, espérame Que me falta un kill nada más para nivel 6 Calculo mal Pero me parece Sí, y ahora los que no van a calcular mal Al parecer van a ser los chicos de Balrog Aunque se van a terminar llevando la vida del Monkey Hunter Darkseid que quería llegar al... Al Ursa Porque van a ir en contra de GARDIC Al parecer De la Kinesis lo agarramos Ahí está GARDIC Go Review también Va a llegar el Spirit of Mars Y le vas a terminar dejando el kill A Arkano Otro kill más que favorece a la escuadra de Balrogs Que inicia con el pie derecho Vitali ya muy osado Utiliza el Sur Se va a terminar escapando Shaka que le puede terminar donde el Glimpse Vitali que va a caer Si es que el rango le llega El rango le llega Sí, le llegó Aunque me llevo la runita arcana Perdón, la runa de recompensa Ah, casi le sale Casi le sale al Darcyn Pero lamentablemente la arena fue más Se terminan llevando otro kill los chicos de Balrogs En este caso, los que son presionados son Los chicos de Jokori Porque Balrogs se va a terminar llevando una estructura El Kiraosmar también Lleva rápidamente el spell por la parte trasera Yñengo Lo único que utiliza es el running thunder Un saludo Que no se esperaba por ahí Oye, ese muro Oye, ¿qué fue ese muro? Ese árbol que... Pensé que iba a pasar ahí Oye, nunca había visto ese árbol Esa fiedrita que está ahí, ¿eh? Ya ahí está Y ahora, cuidado, Arkano Puede pagar los pelotos rotos aquí Lumiere También quiere ir detrás de Arkano Slido Fist para aguantar Remanentes, ya lo vieron Llega Michael también Dando información de con la invisibilidad Pero, uy, otro Slido Fist Ay, no Saben que Arkano se encuentra cerca Pero el Espíritu Mar se va a terminar salvando a Arkano A duras penas Una rotación que no consigue nada El Sven que termina perdiendo la vida Y ojo con esto, Masoku Va a ir por el Echo Saber Y tiene la granadita por si acaso Todavía la mantiene Aunque van a terminar viendo a Michael Al parecer, lo van a matar Cuidado por aquí Pero no llega el Vacuum Llega Arkano nuevamente El Espíritu Mar Cuidado, puede llegar con el Arena of Blood Y ahí está el Vacuum Pero no va a ser suficiente Ahí está recién el Espíritu Mar Pero con la ilusión Y justo llegaba Ñengo Con el Shot Baco Termina aniquilando a Vitali Y no solamente a Vitali Porque también el Bounty Hunter Termina muriendo Y Alon Se ha quedado Como dice su Nick Alon en su línea No se ha movido No se ha movido No se puede terminar sorprendiendo Ya que lo van a sorprender el Salón A utilizar el Llega O'Fix rápidamente Cuidado, se va a lanzar Espíritu Mar también Pero no al final Con el No puede hacer mucho Al Arena of Blood tiraba Pero el Espíritu Mar No le termina impactando Hay una Runa Al parecer que lo va a terminar Tomando Alon Cuidado Dimon Va a terminar cayendo aquí Pero mientras tanto La parte superior Va a ir en contra de Techies Chao Baco también Terminan aniquilando Ambos Support han caído Tanto de la escuadra de Barros Como los chicos También dejo Cori termina Para ir con su Techies Gankeando A un M Spirit Que tiene remanente Sí o sí Pero ahí tienes que Usar todos tus poderes Tienes la Telequinesis Para poder ayudarte Tienes el Smoke Era de noche también Y ahora Telequinesis Guardi Vas a morir Donde hace un rato Fue tu Tu sentencia Dimon Que termina Llamándose el kit De Guardi nuevamente Creo que ya lo han visto Van a ver a Nengo Cuidado Aunque se percata directamente Rubik también Va a ir en contra de Michael Rolling Thunder Termina impactando No solamente yo Porque el Urza Va a terminar llegando Y Michael va a terminar cayendo El Espíritu Mar También por parte De este Arcano Con el Espíritu Mar Termina impactando Vitali Que lo van a terminar Matando directamente Que está D-CMC Se va a terminar lanzando Pero mira por la parte Trasera Vitali Entra con todo Aunque Lumiere También hace lo suyo Con el GoReview Perfecto Lo que hace el Hard Carry Pero mientras tanto Les Light of Fizz Con el Serving Chain Terminan deteniendo A los cores principales Pero el detalle aquí Es que Lumiere Entró con todo Con el GoReview Y solamente consiguen Un kill Nada más Los chicos de Jokori Mientras que Balrog Se logra llevar 3 Bien No me acuerdo Como se llamaba Pero bueno Parte superior Ya ahora si Muerto Ya ahora si Cuento Que no me acuerdo El Nick Como era ¿Qué jugador De dónde? De China ¿Sabe qué significa? ¿Cuál? DCMC No 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 le pregunta Pero bueno Roshan Llega a favor De la escuadra De Balrogs Y cuidado Porque van a ir En contra de Lumiere Al parecer Utilizamos la telequinesis Pero no terminaron diciendo Vamos a ir en contra del Tech Y lo podemos terminar aniquilando Cuidado otra vez El Rony Tante lo va a tener impactando Mientras tanto Van a terminar cediendo Van a terminar cediendo Ante Cuidado Ante Alon Pero no La respuesta inmediata Y ahí está El combo que esperábamos Nengo Que retrocede La recuperación De la escuadra De Jokori Puede terminar llegando Perdemos la inmortalidad Por parte de DCMC Pero va a terminar cediendo Porque tenemos el GoReview En contra de este En contra de la escuadra De Balrogs Y el GoReview De Lumiere Suficiente Y aquí fue una pelea Garrafal Y ahora vamos a ir directamente De la parte inferior Posiblemente va a depotar DCMC Aunque se va a terminar salvando No, ya que va a salir de aquí Con el Rage No puede hacer mucho La BKB prendida El rebote del daño Por parte de Lumiere Se hace Se hace notar En esa partida Tormentor Y sí Aquí es Tormentor Róbele en Tormentor La escuadra de Balrogs Ay, Balrogs Tenía cierta ventaja En el juego Sí Necesita De alguna u otra manera Y ahora cuidado Van a entrar En la parte superior Ay, pierdes El Spear of Mars Pero cuidado Llega la contrainiciación Ahí está Le vamos a tirar todo a Lone Pero Lone Va a terminar resistiendo Por la pipa Pero cuidado Porque puede llegar La contrainiciación Matamos a Lone No, se va a salvar Gastaste todo Prácticamente Para neutralizar No, el ZTauro Que no está de Casi que chivajitos Que pasa ¿A quién no le ha pasado Que estás tepeando? ¿Tus compañeros se juntan? El ZTauro explota Pero Ay, van a matar Al pobre de Arcarito Por aquí Y mira lo que malcriado Lumiere, eh Se lanza bajo estructura Telequinesis Pero para que Ya, hermano Aquí va a terminar Cayendo también Shaka Y la estructura Poco a poco Va a comenzar a ceder A favor de la escuadra De Jokori Balrogs Va a comenzar a perder En la parte inferior Puede ser que caiga Lumiere Que va con todo El Sturro Va a conectar a dos Imagínate que Diego llegaba a tiempo Y le conectaba el Stun Listo rápidamente Aunque activa la beca De manera defensiva Porque decían Si va a terminar peleando Vamos a ir en contra de Darcy El Espíramar también Con el Arenado No pueden terminar conectando Lo van a terminar agarrando Al Darcy Que va a terminar También termina cayendo El Offline Y el Support Acaban de morir En la parte inferior Pero la rotación De prácticamente Toda la escuadra De Balrogs Al saber De que Lumiere estaba presente Y quería conseguir algo más Como que La pensaron muchísimo Uy El Slider of Peace Con los Kevin Chains Mientras tanto Diego Flow también entra Vamos a ver Con el Running Founder Activado Quieren ir en contra de Vital Al parecer Pero mientras tanto Por la parte trasera Arcano que activa la beca B Y ahora Contra quien quieren pelear Mirad El Arenado También termina impactando Van a terminar Veniendo en contra de Alon Pero Alon va a ser difícil Tratar de lidiar En contra del Midlaner De la escuadra de Jokori Y ahora se lanza con todo Van a terminar matando Arcano directamente Y ahora vamos a ir en contra De Shaq El Hero of Peace Con los Kevin Chains Suficiente para terminar Matando Y es un 2-2-2-3 En manos Del señor Alon Mientras Diego Flow Va a utilizar todos los recursos Para tratar de escaparse Shot Waco también Pero no va a ser suficiente Ahí está el Shuri Que le termina impactando El Hero of Peace Nuevamente con los Kevin Chains Terminan Y el que en contra de Nengo Ahí está Llega con el Blast Off También Gardick Matan a 3 La escuadra Dejó Kory El Inferno Tiene nivel 6 Sí, sí Y ahora Algo The Strange Para ir directamente Por la tercera torre En la parte inferior Vemos que el Rubio Acaba de robar Los 7-6 Y ahora Adición Sí, cuidado Shot Waco también Van a ir en contra De quien Alon lo puede terminar Matando Shot Waco Que va a terminar Impactando Pero lo saca De la zona de peligro Va a terminar Muriendo Alon Mientras que sigue Tirando Sigue tirando Ahí está El Espiro Mar También Rápidamente El Inferno Se termina apagando Vamos a ver Si regresa Mientras tanto Lumiere Sigue pegando Entra Long Con el Byback Rápidamente Con los remanentes También Off por parte De Gardick Suficiente Para terminar Matando El Hard Carry De la escuadra De Balrog Y eso puede terminar En cualquier momento Si le falta Tan solo 20 de oro Al Ursa Para regresar Pero mientras tanto El Pangolin Se termina apagando Y ahora Uy Smoke por parte De ambas escuadras Cuidado por aquí Pueden comprometer El Aerofex También que llega Van a terminar Agarrando Siguiente Por el Ghost Strike También hace lo suyo Y ahora No Tiraba el Go Review También el Mars Pero tan solo Para empujar A la escuadra De Jokowi Pero más nada Puedo hacer Mirar Kano Y está a punto De caer Va a regresar Con Niengo Pero cuando ya Tienes Megacrips En contra Y aquí es cuestión De tiempo Nada más Glimbs También Agarramos Pero bueno Lo dice Ya Para que me tiras Un link Compañero El Aerofex También Cuidado Ya con todo Ahora Pues ahora Lo que no tiene Byback Van a terminar Matando a Lone Podría haber Un Un Compaca No pero no muera Fedimon Así no era el Compaque Así no es Ah mira ya Uy Ah Que No Y ahora Mientras tanto El Sve por la parte de abajo Cuidado Tiene Posiblemente La ventaja De la escuadra De Jokowi Se inicia la pelea Van a matar A El Sve El Sve que termina Perdiendo la inmortalidad Y ahora Puede ser que llegue La pelea por parte De la escuadra De Balro Porque lo van a terminar Otro avisando Al Ursa Posiblemente Pero no Ahí está Golos Replica Y el vacuum También Sigue pegando Sigue pegando También el Sve Pero no va a ser suficiente Porque lo terminan Deshabilitando Va a ir bajo Por parte del Rubik Y la pelea Arcano Retrocede Porque no tiene vida Van a ir por parte De Ñengo Lo pueden matar A Ñengo Se va a salir Contra de Arcano Ahí está La pelea De Stuntz El Rubik Haciendo un buen trabajo Tratando de robar Hasta lo imposible Y ahora DCMC Tratando de frenar El vacuum Nuevamente por parte Del Darkseer Lo terminan marcando Va a entrar El Sve con todo Lo van a terminar Neutralizando Y esa partida Ya se termina En cualquier momento Lo canta Pero recién Y ni siquiera Lo cantó La escuadra De Balrogs